Hoy en el sofá de Energy Motos vamos a hablar acerca del octanaje en la gasolina. Así que si tienes dudas, preguntas, inquietudes con respecto de este tema, tal vez en este video los vas a aclarar. ¡No te vayas! Y ya que estamos aquí, antes de arrancar, les recuerdo que se inscriban en nuestro canal de Instagram. Ya que todos estos videos los estamos subiendo en Instagram TV, una nueva plataforma muy interesante. Y recuerden, danle click a la campanita, suscribirse que cada 8 días estamos subiendo un nuevo video. Para entrar en materia, el tema del octanaje es una de esas cosas que muchas personas que ya tienen experiencia tienen muy claro. Pero para los pilotos usuarios nuevos que cada día son más, que están ingresando al mundo del motociclismo, tienen esa inquietud. ¿Qué es el octanaje? ¿Qué octanaje debo colocarle a mi motocicleta? ¿Qué significa octanaje? Entonces vamos a entrar en materia. El octanaje es la capacidad antidetonante de un combustible. No se refiere a la capacidad energética que tenga un combustible. Es decir, un combustible de 92 octanos contra uno de 87 octanos van a tener la misma capacidad energética. ¿Qué es lo que va a variar en ellos? Que el de 92 octanos contra el de 87 octanos va a tener una capacidad de soportar mayor compresión. ¿Qué quiere decir esto? Para definir la compresión de un motor debemos tener claro que en el movimiento del pistón vamos a tener, primero, una carrera de admisión, una carrera de compresión, una carrera de fuerza y una carrera de escapa. En todos estos movimientos vamos a tener un punto muerto inferior y un punto muerto superior. Estos son los que definen la capacidad volumétrica del cilindro. Cada vez que nosotros estamos en el punto muerto inferior vamos a succionar al interior del motor una determinada cantidad o volumen de mezcla de aire y combustible. Y cuando llegamos al punto muerto superior vamos a comprimir toda esa mezcla en una proporción muy inferior a la proporción inicial. Esto es lo que definimos como la relación de compresión. Si aquí tenemos 10 unidades volumétricas de aire combustible y las cerramos a una unidad volumétrica vamos a tener una relación de compresión de 10 a 1. El problema es que cada vez que nosotros comprimimos esta mezcla de aire y combustible la estamos calentando ya que el proceso de compresión va a generar un aumento de temperatura dentro de esta mezcla que puede llegar a los 700 grados centígrados. Y si tenemos un combustible que no tiene la capacidad de soportar esta temperatura vamos a tener una situación de preignición justo antes de que el pistón llegue al punto muerto superior. Cuando el pistón llega en esta zona y se genera la chispa de la bujía vamos a tener dos frentes de llama. Uno generado por la mezcla que se auto encendió durante el proceso de compresión y otro generado por la chispa al momento de recibir la ignición de parte del motor. En esta zona se van a generar dos zonas de frente de llama y vamos a tener un sonido muy particular que es comúnmente conocido como cascabeleo. El cascabeleo en términos prácticos lo que va a generar es que en el pistón al momento de generarse la carrera de fuerza vamos a tener dos fuerzas o fuerzas distribuidas de manera dispareja sobre el pistón y en el proceso de bajada del mismo vamos a tener una sensación de casc de movimiento axial sobre el pistón que va a generar que este se recueste sobre alguna de las paredes del cilindro generando rayones y en especial desgaste prematuro de todo el cuerpo de los pistones y de los cilindros. Adicionalmente la relación de compresión ha ido subiendo en los motores desde tiempo desde más de muchísimo tiempo es decir los primeros motores venían con relaciones de compresión bastante bajas estábamos hablando de 6 a 1 de 7 a 1 y con el paso del tiempo en esa búsqueda de optimizar la eficiencia energética del combustible hemos ido aumentando los niveles de compresión en los motores llegando a relaciones de compresión de 12 a 1 en motores naturalmente aspirados a relaciones de compresión de 16 a 1 en motores sobrealimentados entonces para evitar el cascabeleo lo que debemos hacer es revisar cuál es la relación de compresión de nuestra motocicleta lo que normalmente viene indicado en la ficha técnica y revisar el manual de propietario en donde también nos indican cuál es el octanaje recomendado para dicho motor adicional a alturas como la de Bogotá a 2.600 metros tenemos una presión atmosférica un poco más baja así que podríamos utilizar una gasolina con un octanaje ligeramente inferior al recomendado por el fabricante pero cuando estamos a alturas muy bajas sobre el nivel del mar es decir Barranquilla, Santa Marta vamos a tener que utilizar gasolina extra si queremos mantener esas relaciones de compresión y mantener un óptimo funcionamiento del motor ya que al haber mayor presión atmosférica vamos a tener mucho más combustible y el motor va a generar una mezcla muchísimo más rica requiriendo así el uso de mejor combustible otra cosa importante es el pensar que si vamos a utilizar gasolina extra vamos a tener un mejor rendimiento de nuestro motor ya sea que tengamos una moto que funcione con carburador o una moto inyectada y no necesariamente es así si nuestro motor a pesar de ser inyectado tiene una relación de compresión baja de más o menos 10 a 1, 9 a 1 no va a ser necesario el uso de gasolina extra y el que utilicemos gasolina extra no va a garantizarnos una mayor eficiencia de nuestro motor ya que lo que estamos diciendo es que el poder de entregar energía del combustible en un combustible de 92 octanos o de 87 octanos el poder de entregar energía es exactamente el mismo lo que varía es en qué momento se va a generar una predetonación así que utilizar gasolina extra en un motor que no lo requiere no va a hacer que este funcione mejor ni que dure más lo que estamos haciendo pues es gastar platica otro asunto es el uso de aditivos para aumentar el octanaje de la gasolina algunos de estos aditivos son vendidos específicamente para aumentar el octanaje otros no los venden como un aditivo que va a mejorar el desempeño del motor y va a mejorar la eficiencia del mismo sinceramente no hay muchos estudios técnicos que comprueben que el aditivo A, el B o el C funcionen mejor que otro con respecto al desempeño que le pueda entregar al motor lo recomendable es que tú hagas el ejercicio, escojas un aditivo, lo utilices y personalmente seas muy crítico y determines si ese aditivo si te funciona o no te funciona si tienes un motor que tiene una baja relación de compresión sinceramente va a ser muy poco lo que un aditivo le va a aportar al desempeño de tu moto si tienes una moto con un alto nivel de compresión vas a requerir un combustible de alto octanaje y tal vez el uso de este aditivo pueda mejorar un poco más la eficiencia energética que el combustible le va a entregar al motor así que depende de ti hacer el ejercicio de utilizar estos aditivos y eres tú realmente quien va a determinar si sirven o no sirven personalmente en mi motocicleta no, no me han ayudado mucho así que no los uso pero es un tema personal y mi recomendación final es que a la altura de Bogotá a 2600 metros una relación de compresión de 10 a 1 o inferiores no requiere para nada el uso de gasolina extra relaciones de compresión de 10 a 12 a 1 pueden obtener un buen funcionamiento haciendo algún nivel de mezcla entre gasolina extra y gasolina corriente pero a nivel del mar es definitivamente obligatorio que con relaciones de compresión de 10 a 1 hacia arriba se utilice gasolina extra para evitar el cascabeleo y si durante el uso de nuestra moto utilizamos gasolina extra y estamos sintiendo que la moto está un poquito quedada que la sensación del motor ya no es la misma que en un principio tal vez sea porque todo el sistema de alimentación de combustible requiera un mantenimiento completo así que amigos este ha sido todo el video del día de hoy espero que les haya gustado nos vemos para la próxima y recuerden si les gustó compártanlo porque el conocimiento es de todos que estén muy bien y nos vemos en la próxima y